Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y que este fin de semana les haya servido para descansar un poco y recargar un poquito sus energías para empezar con toda la actitud en este programa. El día de hoy vamos a aprender a hacer una pokeball electrónica, muy fácil de hacer. Les voy a platicar de una aplicación que se llama Pagastar. Imagínense, poder ir al supermercado, comprar los productos que nos gustan y que nos den dinero en efectivo. Fabuloso, ¿no? También estaremos hablando de una moto que sacó BMW y bueno, está sensacional. Hablaremos del nuevo vehículo de Volkswagen, una de sus hijos que es el ID. Y bueno, ese vehículo está igual también muy, 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 muy padre. Y bueno, nosotros vamos a empezar. Esto es Tic Tac, tiempo de tecnología. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Hoy vamos a aprender a hacer una pokebola electrónica, que al momento que tú la cierres va a prender un foquito. Está súper linda. Y bueno, esta es la sección, métele la mano y vamos a ver cómo se hace. Y bueno, vamos a empezar a hacer esta pokebola con unos materiales muy, muy, muy económicos que los encuentras en cualquier lado. Vamos a usar lo que es una pila de tres volts, un LED, una pelota plástica bofa, aproximadamente que del tamaño de tu mano, un trozo de cable. Ese lo puedes encontrar de algún cargador o algún trozo de cable que encuentres en tu casa. Y bueno, los materiales son muy económicos. Para finalizar nuestra pokebola, tú la puedes decorar como más te guste y explotar tu creatividad. Esta pokebola la puedes rellenar de dulces o guardar algo y dársela como un bonito detalle a tu amiga, a tu amigo, a tu novio o a alguien que tú se la quieras dar. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. En un momento más, vamos a ver cómo se hace. Vamos a correr la cápsula. Y bueno, en esta pokebola nosotros vamos a aprender a hacer lo que es un circuito. Y bueno, a través de lo que es un… a través de conductores, nosotros vamos a poder hacer que esta pokebola funcione. Y bueno, los materiales son muy económicos ya que los encuentras en tu casa. Y bueno, prácticamente esta pokebola tiene un valor de 15 pesos que tú vas a invertir para fabricarla. Y bueno, ahora sí, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que ocuparemos para hacer nuestra pokebola electrónica son los siguientes. Una pila tipo botón de 3 volts, un trozo de cable aproximadamente de 15 centímetros, un LED, de preferencia te recomiendo que sea de color rojo, cinta de aislar, pistola de silicón, una pelota plástica del tamaño de tu mano, plumón, un encendedor, un cúter, tijeras, un trozo de papel aluminio y un poco de foamy. Pinta un círculo en el centro de la pelota, después traza una línea que divida la mitad de la pelota. Busca el círculo que trazaste y traza otra línea a la mitad del círculo, que va de la mitad del círculo a la mitad de la pelota. Ahí realiza dos marcas, aproximadamente de un dedo de cada lado. Corta las líneas trazadas teniendo mucho cuidado ya que solo cortaremos la mitad del círculo, como se muestra en el video. Coloca el LED en frente de la barra de silicón, traza una línea y corta. Una vez que hayas cortado el trozo de silicón, con ayuda de algo caliente, genera un orificio donde puedas introducir el LED. Para verificar que tu LED funcione, coloca la pila de botón entre las patitas del LED. Dobla la patita de carga negativa del LED. La reconocerás porque es la patita más pequeña. Una vez doblada, enrolla la punta del cable previamente pelado. Colócale un poco de silicón y corta el exceso. En el círculo que dibujaste, ubica el centro y realiza un orificio por donde podrá entrar el LED. Pela el otro extremo del cable y después toma tu pila tipo botón de 3 volts y coloca el extremo del cable que acabas de pelar en la carga negativa de la batería. Lo ubicarás porque es la parte rugosa de la pila. Pega el cable con un poco de cinta de aislar y corta el exceso. Corta un rectángulo de aluminio aproximadamente de 2 por 10 centímetros y pégalo en la carga positiva de la pila con un poco de cinta de aislar. Pega la batería a una de las tapas de la pelota con un poco de silicón. Para comprobar que nuestro circuito funcione correctamente, colocamos la punta de papel aluminio a la pata positiva y nuestro LED tendrá que prender. Corta una tira de foamy aproximadamente de 2 centímetros de ancho y pégala por todo el contorno de una de las tapas de la pelota. Una vez pegada la tira de foamy, cierra la pelota y asegúrate de que prende LED. Píntala dependiendo del tipo de pokebola que desees. Por ejemplo, amarillo con blanco para la pokebola legendaria que es la GS, la tradicional, blanco con rojo. Usa tu imaginación y creatividad. En mi caso, yo le coloqué unos dulces al interior y un pokémon pequeño. Si tu amiga, amigo, novia o novia son fan, puede ser un bonito detalle. Ok, ¿qué tal les pareció esta pokebola? Es muy, muy, muy fácil de hacer. Espero que la hagan y nos dejen en los comentarios. Nos etiqueten la fotito de cuando hagan esta pokebola. Nos etiqueten con el hashtag de GSTB y el hashtag 8burbujas. Y bueno, estaremos al pendiente. Nos gustaría ver si haces algo de este trabajo, que lo publiques. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que es información tecnológica, en el cual vamos a hablar de una aplicación que se llama Pagastar. Esta aplicación, lo que la maravillosa es que tiene varios establecimientos asociados. Cuenta con cafeterías, restaurantes y bueno, también cuenta con centros de autoservicios y supermercados. Esta aplicación en el apartado de supermercados cuenta con más de 10 establecimientos. Y bueno, cada uno de estos establecimientos cuenta con alrededor de más de 200 promociones. Y bueno, tú ahí la puedes explorar y ver qué promociones son las que te gustan, ir, comprarlas. Y bueno, después tendrás que escanear tu ticket y esto, cada una de las promociones tiene, qué cantidad de dinero se te va a recuperar. Bueno, vamos a ver un poquito más de esta aplicación. Y el día de hoy te quiero recomendar una aplicación que te da dinero en efectivo por tus compras. Así es, ¿escuchaste bien? Te da dinero en efectivo por tus compras. Magnífico, ¿no? Lo mejor de esta aplicación es que está disponible para sistemas operativos Android y iOS y es gratis. Yo te invito a que vayas y la descargues en tu tinta de aplicaciones. Para generar una cuenta en esta aplicación lo puedes hacer a través de Facebook, a través de un registro de correo electrónico o a través del dispositivo móvil que estés usando. En mi caso yo ya tengo una cuenta, así que voy a dar clic en el botón rosa. Posteriormente te indica cómo quieres iniciar sesión en esta aplicación. Lo puedes hacer desde una cuenta de Facebook o bien, si generaste tu registro con un correo electrónico, coloca solamente tu correo electrónico y tu contraseña. Posteriormente da clic en entrar. Una vez que ingresaste en la aplicación podrás observar las tres categorías con las que cuenta esta aplicación. Cafetería, Restaurantes y Supermercados. En la opción Cafeterías te muestra diversos establecimientos asociados con varios tipos de promoción. Opción Restaurantes también te muestra diversos establecimientos asociados con diversas promociones que son súper tentadoras. Y lo mejor de todo, en la opción Supermercado cuenta con más de 10 establecimientos asociados y cada uno de esos establecimientos cuenta con más de 200 promociones. Para canjear tu ticket tienes que dar clic en Subir Ticket. Después tienes que seleccionar el establecimiento en donde realizaste tu compra y la promoción que adquiriste. Posteriormente te solicitará que escanees tu ticket. Tienes que centrar el código de barras en el recuadro que te muestra tu dispositivo. Una vez que la aplicación te haya notificado que tu ticket que subiste fue aprobado, puedes proceder a retirar tu dinero. Para retirar tu dinero tienes que dar clic en Retirar efectivo y te mostrará tres tipos de opciones en las cuales puedes hacer uso de ese dinero. Puedes agregar una cuenta bancaria, agregar un número telefónico o agregar una tarjeta de débito. De esta manera así podrás retirar tu dinero en cualquier cajero. Esta aplicación es fabulosa. Yo te invito que cuando llegues a casa vayas y corras y le digas a tu mamá que la descargue y vas a ver qué útil va a ser esta aplicación para ella. Ya que bueno, a veces al realizar unas compritas y que nos den dinero, pues qué mejor, ¿no? Esta aplicación recomiéndasela a todas las personas que puedas, la tienen que usar, está súper padre. Yo la he usado y bueno, me encanta comprar y que me regresen dinero. Y bueno, posteriormente vamos a hablar de una moto que sacó BMW en Los Ángeles. La anunció apenas hace unos días y bueno, esta moto está sensacional ya que bueno, se conduce casi sola, va a tener un visor de realidad aumentada. Y este visor lo que va a hacer es que me va a mostrar la información del camino, qué tipo de suelo es, si hay algún daño en la carretera. Me va a hacer la notificación de los suelos y bueno, ahorita en unos momentos va a correr el video y se las voy a mostrar. Entonces vamos a ver de qué se trata esta moto. Hace unos días, BMW presentó en un evento de Los Ángeles el concepto de su moto futurista. Moto Road Vision X100. Es un vehículo electrónico con suspensiones inteligentes para activar las velocidades y contará con unas gafas de realidad aumentada para conocer información importante en el camino. Según la marca, esto es un ejemplo de cómo podría verse dentro de 100 años. Fantástico. 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 ¿Qué tal les pareció esta moto? ¿A poco no es fascinante las maravillas que puede hacer la tecnología? Y tú que estás ahí en tu escuela, también puedes hacer cosas maravillosas como esta. Únete a estos sueños y construye tecnología. No te pierdas todos los programas de 8 burbujas y bueno, ya en unas semanas más estaremos sacando nuestro curso de programación para empezar a despertar toda esta inquietud y bueno, algún día poder construir algo tan asombroso como lo que estamos viendo. Y bueno, te quiero platicar de un coche. Este coche es de la familia de Volkswagen, es el ID. Y bueno, fue anunciado su… ¿Cuándo va a salir? Sale en el 2020 y fue anunciada en el evento que fue en París hace unos días. Y bueno, lo que tiene este coche es que a través de una aplicación móvil tú lo vas a poder manipular. Y bueno, ya no te platico tanto, mejor vamos a ver de qué se trata. Te quiero platicar del nuevo vehículo de Volkswagen. Este vehículo fue dado a conocer en el Motor Show de París recientemente. Este vehículo tiene intenciones de llegar al mercado en el 2020. El Volkswagen ID tendrá cero emisiones de contaminantes. Se podrá manejar a través de una aplicación desde un dispositivo móvil. ¡Suscríbete al canal! ¿A poco no es fascinante las maravillas de la tecnología? ¿No te parece impresionante todo lo que han hecho y todos los avances tecnológicos que están haciendo todas las personas? Bueno, espero que te haya gustado y hayas quedado fascinado igual que yo. Y ahora vamos a llamar a una personita que no se ha aparecido en todo el programa y que queremos tener la presencia aquí en el estudio. Él es el Dr. Login. Vamos chicos, vamos a llamar al Dr. Login que se manifieste en este espacio. Dr. Login, ¿dónde estás? ¡Ay, aquí estoy! Hola Dr. Login, ¿por qué tan desaparecido? Ah, porque andaba investigando algunas cosas de tecnología que me dejaste de tarea la semana pasada. Muy bien Dr. Login, ¿y qué les vas a platicar a los chicos? Bueno, antes de platicarles, yo mejor quiero preguntarte, ¿qué es una app? Más bien, no me deberías de preguntar a mí Dr. Login, ¿eso te lo dejé de tarea? Es que la verdad es que ya no me acuerdo, mejor ayúdame por favor. Ay Dr. Login, te vamos a poner cero de calificación, ¿cómo que no te acuerdas? La verdad es que no me acuerdo, porque tengo tantas cosas que hacer. A ver Dr. Login, te vamos a pasar aquí a poner orejas de burro. ¿De burro? Sí, de burro. No, porque esa era tu tarea Dr. Login. Pero mejor dinos que es una aplicación, ándale. Ok Dr. Login, una aplicación se puede ocupar, es un desarrollo tecnológico que está desarrollado a través de código, bueno, para optimizar una actividad de las personas. Las aplicaciones son creadas para optimizar procesos que usan las personas de manera digital. Por ejemplo, tú usas varias aplicaciones en tu celular, ¿verdad? Sí, como 30. Ah bueno, esas son aplicaciones que son desarrolladas para optimizar una actividad. En entre ellas está, por ejemplo, ¿qué aplicación usas más? Como yo creo que estás mucho tiempo en Facebook, ¿verdad Dr. Login? Sí, enterándome de los chistes. Ah bueno, sí, sí, es muy bueno, enterándote de los chistes y no estudiando lo que se te deja Dr. Login. Pero bueno, como Facebook hay otras infinidad de aplicaciones que nos sirven, ya sea para entretenimiento o para optimizar un proceso en nuestras actividades. Por ejemplo, todos usamos el calendario de Google o las agendas que tiene, bueno, para apuntar o las notas rápidas que vienen en nuestro celular para tener los recordatorios. Esas son las aplicaciones, Dr. Login. Entonces, una aplicación es un programa informático. Así es, Dr. Login. Muy bien, y entonces ahí es donde yo veo todo lo que traigo en mi celular y en mi tablet y en mi computadora también. Sí, no ves todo lo que traes, la instalas en esos dispositivos, la puedes instalar en tu celular, en una tableta. Bueno, entonces al ratito me ayudas a instalar algunas otras en mi tablet. Esa que me regalaron. Por cierto, le mandamos saludos a Chincoya. Ahí vamos a instalar en esa tablet que te regalaron, vamos a instalar la aplicación que les acabo de recomendar, que está buenísima. Ahí vamos a instalar Pagastar, ya que Pagastar es una aplicación. ¿Pagastar? Sí, Pagastar en lo que tú quieras. Si haces compras en diversos lugares, bueno, te van a regresar una bonificación que es en efectivo y bueno, lo vas a ir a gastar en donde sea y te lo vas a poder gastar en lo que quieras. Eso suena muy bien. Sí, ya no tendrás que recortar cupones en el periódico, pues para que te salga más barato algún otro producto que tú quieras. Muy bien, Liz. Oye, ¿y cuál es mi tarea para la próxima semana? Luego te la mando por un inbox de Messenger, Dr. Login. Ok, bueno, yo me despido, soy el Dr. Login, nos vemos Liz. Bueno chicos, hemos llegado al final del programa, espero que les haya gustado. No olviden dejarnos sus comentarios en nuestra página de Facebook, de GES TV o pasar a visitar nuestra página de 8 Burbujas, darnos un like. Esto fue todo por el día de hoy, esto fue Tic Tac, es tiempo de tecnología. Yo soy Lizbeth Álvarez, nos vemos hasta la próxima. México. Escuela Secundaria Técnica Por la superación de México, México, México. México. Gracias por ver el video.